Decreto que cada célula de mi cuerpo está llena de vitalidad y energía. Cada día es una nueva oportunidad para revitalizar tu cuerpo y espíritu. Las células que componen tu ser son las encargadas de mantener tu salud, energía y bienestar. A través de este decreto te conectarás con la poderosa energía universal para llenar cada célula de tu cuerpo con vitalidad. Este es un proceso de renovación constante que te permitirá sentirte más fuerte, sano y lleno de vida. Acompáñame en este viaje de transformación personal donde juntos activaremos y afirmaremos la energía que fluye dentro de ti. Este decreto tiene como objetivo reprogramar tu mente y cuerpo para que cada célula esté alineada con la energía vital que nutre tu existencia. Las palabras tienen poder y al declarar con firmeza este decreto estarás enviando una señal clara y poderosa a tu subconsciente, instruyendo a tu cuerpo a funcionar en su máxima capacidad. La vitalidad y energía son fundamentales para el bienestar general y a través de este decreto estarás promoviendo la regeneración celular, fortaleciendo tu sistema inmunológico y elevando tus niveles de energía física y mental. Práctica guiada. Busca un lugar tranquilo. Siéntate en un lugar cómodo donde no seas interrumpido. Cierra los ojos y respira profundamente, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Enfoca tu intención. Visualiza una luz brillante que comienza en el centro de tu ser, expandiéndose hacia todas las células de tu cuerpo. Siente cómo esta luz lleva consigo energía, vitalidad y salud a cada rincón de tu ser. Repite el decreto. Con voz firme y clara, repite el decreto tres veces sintiendo cómo cada palabra cobra vida en tu interior. Mantén la visualización. Durante unos minutos, continúa visualizando esa luz energética llenando cada célula de tu cuerpo, sintiendo cómo te revitaliza y te llena de fuerza. Cierra con gratitud. Agradece al universo por la energía recibida, sintiendo en tu corazón que cada célula está ahora llena de vitalidad y vigor. Decreto. En el nombre de Dios, en el nombre de mí yo soy y en el nombre del amado Maestro Jesús, decreto y afirmo que cada célula de mi cuerpo está llena de vitalidad y energía. Declaro que mi cuerpo está en perfecto estado de salud y cada célula trabaja en armonía para mantenerme fuerte y lleno de vida. Visualizo una luz brillante y poderosa que fluye a través de mi cuerpo, llenando cada célula con energía pura y revitalizante. Agradezco al universo por esta energía divina que fluye en mí y me llena de fuerza y vitalidad. Afirmo que mi cuerpo es un templo de salud y energía y cada día me siento más vigoroso y lleno de vida. Gracias, Padre, porque ya me has oído. Amén. Has dado un paso poderoso hacia la revitalización de tu cuerpo y mente. Recuerda que la repetición constante de este decreto fortalecerá sus efectos y te mantendrá lleno de energía y vitalidad. Cada célula de tu cuerpo responde a las afirmaciones que haces con fe y convicción, así que sigue practicando este decreto diariamente para mantener tu ser en su máxima expresión de salud y energía. Si este decreto ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con quienes podrían beneficiarse y dejar un comentario con el texto Así es, así es, hecho está para que el decreto se cumpla en tu vida.